...y nos vamos ya para la ciudad de Diamante, porque allá estamos en contacto con Pablo Marcosich, director de cultura de esa ciudad entrerriana. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer saludarte, Juliana Torres, y te saluda. Muy buenos días para todos, un abrazo entrerriano desde aquí, y bueno, muy contento de poder estar comunicándome por primera vez, y fundamentalmente tan cerquita de una fecha que nos empieza a unir definitivamente a partir de esto que va a suceder el sábado allí por Gabot. Bueno, Pablo, primero contame cómo se viene organizando el festival, sabemos que no es un festival cualquiera, primero por el contexto mundial de la pandemia, este fue un 2021 en el que el festival cumplía 50 años y no se pudo desarrollar, pero bueno, 2022 cambia totalmente ese panorama y han tenido que andar a las corridas para poder desarrollar 50 años con todo lo que eso implica, ¿no? Sí, la verdad que, como bien decís, la pandemia fue generando distintos estadios a lo largo de este tiempo, que nos fue cambiando la planificación, que nos fue proyectando, inclusive cambiar distintas cuestiones que ya estaban instaladas en la ciudad de Diamante, y que fundamentalmente nos planteó en el 2021 no poder realizar los 50 años de nuestro festival, y nosotros en ese momento decíamos que, bueno, que no teníamos que verlo como una cuestión, digamos, de postergación o como una frustración, sino que nosotros lo que teníamos que hacer es ir unos pasos hacia atrás, rever la historia de nuestro festival, y que cuando nos volvieron a encontrar en el campo Martín Fierro organizando nuestra fiesta, bueno, esos pasos hacia atrás significaran un envión distinto para poder festejarlo y para poder celebrar la patria como nosotros queremos aquí desde Diamante. Así que, sí, nos ha hecho trabajar contrarreloj, estamos haciéndolo, hay mucha intensidad en el trabajo, porque sabemos que enero se acerca y esto es a pasos agigantados, así que, bueno, en eso estamos y en esa intensidad del trabajo, en la felicidad también de saber que estaremos festejando las bodas de oro, ¿no? Bien, respecto a la cartelera, ponen toda la carne al asador en estos 50 años. Sí, el intendente desde un primer momento tenía en claro que teníamos que sumar algún día más a lo que habitualmente se hacía en nuestro festival, y que la cartelera o el artista principal de cada día debía estar en consonancia a la jerarquía que se le quería dar a este festejo, más allá de que en el 2020 nosotros ya habíamos tenido una muy buena cartelera y habíamos tenido mucho éxito, y a vos te consta esto. Así que, bueno, sí, estaremos el día jueves con la presencia de Raúl Barbosa, que, bueno, nosotros estamos muy felices de que venga, porque es una de los dos artistas que aún está entre nosotros de aquella primera cartelera, así que va a venir a festejar los 50 años con el festival Raúl Barbosa, el día jueves estará presente también el saqueño Palavecino ese día, el día viernes tendremos la presencia de Jorge Rojas, el día sábado Yamila Cafrune, Antonio Tarragorrol, Oscar Abajal, el día domingo tendremos la presencia escolar de Abel Pintos, el día lunes nos encontraremos con Orlando Veracruz y con el querido Lucio Rojas, el día martes estará la presencia del carnaval cujeño con los tequis, y la presencia de Celebera, una joven chamamecera de Barioche, que hoy con su música del litoral está generando un movimiento importante en la juventud y también en todos aquellos que les gusta mucho la música del litoral y que les gusta mucho el chamamé, así que bueno, la celebera estará cerrando ese día de la final de la quinequeada, y el día miércoles tendremos la presencia de Rubén Cuesta, uno de los hermanos Cuesta, que estará presente en el escenario y el cierre con Sergio Galleguillo. Por supuesto que en cada día estaremos completando esta cartelera con la presencia de nuestros artistas locales, y como ustedes saben, son aquellos que le han cimentado la música entrerriana, y también algunos artistas de la región, porque cada día estaremos festejando y celebrando con una bailanta en el final de cada uno de los días, así que bueno, a grandes rasgos esta es la cartelera. Bien, respecto a los nuevos valores, y acá viene lo que todo Gaboto está expectante, lo mismo que Zárate y también la otra sede que hay aquí en Santa Fe. Contale un poco a la gente, esto hace el 2018 que volvieron los prediamantes, Pablo. Sí, yo creo que esta es, digamos, ha sido siempre una hermosa figura que nos ha permitido a nosotros darle aire fresco a lo que cada año nosotros proponemos en el escenario Carlos Santamaría. Y siempre las experiencias han sido muy buenas porque cada una de las sedes se prepara de la mejor manera para que su pre, digamos, lleve a los ganadores después del prediamante y sus artistas puedan estar en las noches principales de nuestro festival. Así que la verdad que estamos muy contentos. Gracias a todos los días atrás, llevó a cabo el Zárate. Y bueno, y este fin de semana, como te decía Julián, queremos agradecerte mucho porque desde hace varios años que te sentimos un diamantino más en cada enero porque venís y con tu radio multiplicás lo que sucede en el campo Martín Fierro. Pero este agradecimiento esta vez es mucho más grande porque has tomado la aposta y bueno, y por supuesto al municipio allí de Gaboto que nos han permitido, nos van a permitir tener un prediamante y que los artistas que lleguen con sus mochilas cargadas de sueños para llegar al Festival Nacional de Quintena y Folclore sepan que allí van a tener un lugar y un río que les va a bendecir esa actuación y que seguramente va a permitir que sea una gran noche. Así que, bueno, estamos muy contentos por esto y después el 26 de diciembre Terén Pavón, el tercer prediamante que tenemos. Y bueno, y el miércoles 5 de enero va a ser la gran final acá en el campo Martín Fierro. La final allí. Y los ganadores de cada sede, o sea, nosotros les veníamos contando a la gente, ¿tocan en el Carlos Santa María con las mismas condiciones, con el mismo sonido, con todo lo que tocan los grandes artistas de todo el país? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, porque en definitiva son las nuevas figuras que emergen desde la propuesta de nuestro festival y que sin duda merecen, por este destino, con el canto que han elegido, estar a la altura de los grandes artistas. Así que, bueno, nosotros los vamos a recibir, los vamos a cobijar con este escenario Carlos Santa María que cada enero se viste de fiebre. Pablo, ¿tendrán lugar en la televisión pública los ganadores que ingresan a la grilla del festival? Nosotros hoy estamos trabajando en todo lo que es la rutina diaria, que nos está llevando mucho tiempo, que más allá de que van a ser 5 horas diarias, más la previa que va a ir de 21 a 22, ustedes saben que nosotros acá tenemos la cineteada y que están las tropillas entabladas y que por ahí tenemos que ir equilibrando el tiempo de aire con lo que es el escenario Carlos Santa María y el campo Lizardo Cieco. Así que, bueno, nosotros vamos a intentar que todos los artistas que llegan a Diamante, por supuesto, estén en la televisión pública y para eso estamos trabajando. Pablo, bueno, gracias por el contacto, el abrazo para toda la gente que está laburando con vos ahí. Nos vemos a más tardar el 5 con la Delegación de Cultura que partirá de Puerto Gaboto y, bueno, ya también a partir del 6, bueno, para desarrollar nuestras habituales tareas en la radio. Julián, quiero agradecerte de mucho y, bueno, y a través tuyo agradecer a la Intendenta de Gaboto por el esfuerzo que están haciendo para la organización de este previamante que, como les decía anteriormente, empiezan a ser parte de nuestra historia y eso a nosotros nos llena de satisfacción porque muchas veces vemos que tenemos un río que parece separarnos pero muy por el contrario, sus aguas unen nuestras historias y este es uno de los casos. Así que felices acá que ustedes hayan tomado esta iniciativa y que, bueno, el 5 nos podamos encontrar, nos podamos abrazar y podamos disfrutar de todo lo que acontezca en estas bodas de oro del Festival Nacional de Iniciativa y Folclores y desearles desde ya una feliz fiesta, que haya mucha unión, que haya mucha paz y que, como decía Atahualpa Chupanqui, que nos vaya bien a todos. Abrazo, Pablo, gracias. Abrazo grande, Julián, muchas gracias. Ahí pasaba Pablo Marcosich, director de Cultura de la Ciudad de Diamante, uno de los periodistas más destacados de la provincia de Entre Ríos, pasaba aquí, en Arriba Gaboto, contándonos un poco de lo que se viene, ¿no? A partir del 5 de enero con la final del Prediamante allí en el predio Martín Fierro, a partir del 6 de enero ya con el festival, con los 50 años del Festival Nacional de Gineteada y Folclores y también contándonos acerca de lo que se viene este sábado. 11, segundo Prediamante que se desarrolla en el país con cuatro artistas iremos a buscar un lugarcito en las bodas de oro de diamante. Entre relinche y canciones y un mangrullo de coraje, conmueve los corazones. Son las noches milagreras en el campo Martín Fierro, que ilumina la memoria y el presente de mi pueblo. ¡Canta y vibra mi Argentina! ¡Vola en feria la templanza! ¡Cuando el cielo de diamante, jinetea la esperanza! ¡Canta y vibra mi Argentina! ¡Vola en feria la templanza! ¡Canta y vibra mi Argentina! ¡Vola en feria la templanza! ¡Canta y vibra mi Argentina! ¡Vola en feria la templanza! La fiesta con mis paisanos, de guine, teada y folclore, se afadrinan los palenques, donde lucen los mejores. Valladas y animaciones, desfiles y algarabía, definen a mi provincia, catedral de la alegría. ¡Canta y vibra mi Argentina! ¡Vola en feria la templanza! ¡Canta y vibra mi Argentina! ¡Vola en feria la templanza! ¡Canta y vibra mi Argentina! ¡Vola en feria la templanza! ¡Canta y vibra mi Argentina! ¡Vola en feria la templanza! 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 ¡V la templanza, cuando el cielo de diamante quínetea la esperanza, canta y vibra mi Argentina, pon entre diana templanza, porque un sapucar bien criollo, como un potro se abalanza. Gracias.